Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, holanda, olé, holanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Canaditos de juguetes, canaditos de juguetes para el niño de Belén. Olé, olé, holanda, olé, holanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, holanda, olé, holanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de Belén. Olé, olé, holanda, olé, holanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi bien. Olé, olé, holanda, olé, holanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber. Olé, olé, holanda, olé, holanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, holanda, olé, holanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Calgaditos de juguetes, calgaditos de juguetes para el niño de Belén. Olé, olé, holanda, olé, holanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, holanda, olé, holanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, holanda, olé, holanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Olé, olé, holanda, olé, holanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, holanda, olé, holanda, olé, holanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Calgaditos de juguetes, calgaditos de juguetes para el niño de Belén.